En la preferencia de todos ustedes Aquí está DJ Francisco El Alto Voltaje Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba Que yo moría por tus amores Y era cierto mi vida esa vez Solo era un sueño Hoy quisiera Que por fin te aparecieras Me sonrieras Y llorarás con mis penas Y encontrarte Algún día en otra parte Solitaria Frente a frente Y saludarte Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Música Pueden haber más bellos que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con corona de cristal Y tienen todas las pesas del mar Madre este de mi corazón Tú eres la reina La reina sin tesoro Ni tierra Que me enseño la manera De vivir Tantas horas de la vida Lamento A detrás de todo mi tiempo En cosas que no están Quiero Que nunca olvides Cuántas llores te quieren Y que deseo Que algún día Me cierren los ojos por mí Sola Me acompañaste en tantas luchas Que tuve Y hoy regalado En casi todas No dudes Sin olvidarse en mí Trátate mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un instante No más Todavía no falta Quien que la llame Que si salga Esa es mi reina Esa es mi reina Esa es mi reina Siento que con esos ojos Les vayé Y todos saben Que yo no quiero fiesta Siento que con esos ojos Con esos ojos Del valle Todos saben Que yo no quiero fiesta Antes yo vivía La vida por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú Cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento Te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos A los míos Que nuestro amor era grande Y sincero Y sincero Imposible de acabar Ahora somos puros y logramos Lo que quisimos Lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque luché Porque luché de todo corazón Y aunque la gente Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a viejito Porque este amor Porque este amor tan bonito No me lo acaba No me lo acaba cualquier Me has hecho saber Que ya no quieres vivir contigo Que vas a olvidar Mis caminos Mis caminos Yo puedo entender Tu rabia, todos y todos tus motivos Pero yo que haré Con tu olvido Con tu olvido Vas a olvidar todos los años Que te he dado Vas a olvidar Mi sentimiento Mi caricia Solo porque hay tiempo Que no estoy a tu lado Has decidido Que te apartas de mi vida A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Está mezclando Está mezclando DJ Francisco En alto voltaje Y si me vaya a dejar Dejame Así te puedes quedar Tranquila Y si me vaya a dejar Dejame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es Rescindarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es Rescindarme Me curo solo las heridas Francisco Yo no sé cuál estrella Me dio ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó Ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma En el pueblo también Ya sabrán que no soy tan perfecto Pero humilde al fin Y ante todos Ustedes confieso Que quiero vivir Ven conmigo Soñadora Ven conmigo Soñadora Que si aquí en esta noche No hay luna Ni luna eres tú Te prometo olvidar Cuando esté junto a mí Los recuerdos De aquella grandibuventud Mis canciones sentidas Que no hablan de ti Soy un loco perdido Por tu corazón Un romántico en noches De enamorador Esa es la realidad Que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo Y de donde quiera Dime nada más Quiero que seas tú Mi felicidad Mi felicidad Quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos De viejas heridas Quisiera olvidar Las penas de amor Esta soledad Que me va a matar Esta soledad Esta soledad Que me va a matar Te quiero mucho Te digo Pero es muy rara La vida que va a mí viene Olvido No sé si pronto Me olvidas Te quiero mucho Te digo No sé si pronto Me olvidas Sé que tienes todo Para ser muy feliz Sobre todo mi cariño Mi sincero amor Te digo Porque lo puedo sentir Mi alegría Mi motivo Porque cuando estoy contigo Ahí Yo me siento muy feliz Me da tristeza Cuando te veo Otro semblante Si llego tarde No digas tanto Ya no te creo Y ven abrázame Verte contenta Ese es mi deseo Escúchame Que voy a explicarte Yo todas las veces No coqueteo Es difícil fallarte Me llena cualquier cosa Que digas de mí No sé por qué Vives desconfiadas Si ya te di todo Mi cariño Pasarán los años Y conmigo Serás muy feliz Olvida ya Esos celos Que viven en ti En vez de reclamarme Dame besos En vez de pelearme Una caricia En vez de celarme Una sonrisa Es mejor así Ay si no peleamos linda Le sacamos más provecho A nuestra vida Si no peleamos linda Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho A nuestra vida Si no peleamos linda Nos queremos más y más Este amor va a ser difícil Mi vida Este amor Así como están pintando Las cosas Sufrirás He notado que me tienen envidia Sin razón Solo porque me ven Que soy el dueño De tu candor Que bastante luché Porque me quieras Por ser tu amor Que bastante luché Para que me quieras Por ser tu amor Si ya sientes tú Certeza de lo que siento Por ti Aplaudes Gritas Ríes Sueñas Pero no dejes Que alguien llegue A hablarte mal de mí Pero no dejes Que te engañen Para alejarte de mí Y no te pongas triste Por las cosas que te digan Piensa mejor así Que conmigo te has comido Las verdes y las maduras Deja que a la locura Nada van a conseguir Que conmigo ya probaste La hiel y la dulzura Nunca tuviste duda Para entregarte a mí Perita en dulce no soy Me puedo equivocar Me pueden crucificar Pero de ti no me voy Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que hablen locura Nada van a conseguir He tenido en mis manos La suerte de muchos amores Que los vientos un día Se llevaron de mi corazón Aunque dejan tristeza La vida no se ha terminado La experiencia me dice Que espere y que busque otro amor Ven ahora que largo el camino Tú bien sabes Tú bien sabes Quién he sido Yo de ti sé que tienen los ojos Tan lindos, tan lindos Y una tarde a mí me enamoraron Al verlo nomás Yo de ti solo sé que a mi vida Darías de pura Si yo logro que tú te enamores De mí de verdad Yo de ti solo sé que eres libre De querer, de también, de olvidar Y hoy vengo solo a hablarte De mi vida reina Dime tú lo que te cuente Quiero corazón que tú me quieras Sabes que yo vivo es por quererte Piensa que se está pasando el tiempo Y siento que mi amor está sin suerte Memes Mix Tu página mi te queda Memes Mix Tu página mi te queda Víctor David de Venezuela Francisco Diseñador gráfico Y Frado Martínez En el primer momento en que te vi Empecé a mandar en tu ser A ordenarte cosas sin saber Que tú ibas a hacer para mí Miren que viejo grande el que corrí Sin saber que me fuera a dejar Con las manos cansada de esperar Que vinieras a mis brazos a ser feliz Pero me acompañó La suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Y en el instante aquel Convivo mi amor Para mirarlo más De frente Y ahora me mira con su porte de señora Y me promete tantas cosas importantes Que le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Que le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó La suerte Y ella al fin se quedó Conmigo Conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarlo más De frente Se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí Me perderé en los años Y en el remordimiento Contigo fui egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me querías Y no me daba cuenta Y alimentaba tu adiós Y me dejaste Tú te fuiste Y ahora que falta me haces Y he pagado Lo que hice Y ya deja de castigarme Que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía me ama Yo hay que ver eso No me crees que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos Vuelve mi amor Vuelve Te necesito Vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Y yo no puedo perder el intento Que te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia Sigo esperando DJ Francisco En alto voltaje Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia Sigo esperando Yo no comprendo Yo no comprendo Por qué razón Te viven diciendo Que pierdes tu tiempo Conmigo mi amor Con qué derecho Dicen de mí Que yo no merezco Ni estar un momento Cerquita de ti De la gente infidiosa Se vale de cosas Va a hacerme sufrir Pero eso no importa Yo sé que me toca Luchar hasta el fin DJ Francisco Te quiero Mi amor Te quiero Que ya no puedo Vivir sin ti Cielo No tengas miedo Que en poco tiempo Te haré feliz Te haré feliz Porque te quiero mucho Te haré feliz Porque te lo mereces Te haré feliz Yo te lo aseguro Te haré feliz Cueste lo que cueste Mi reina No dudes de mí Tú sabes Que vivo es por ti Mi reina No dudes de mí Tú sabes Que vivo es por ti Yo iba a buscarte aquel día De un cielo pardo y oscuro Hablarte de mi última pena Confidente y amiga En mi alma nunca moría Las esperanzas que el tiempo Te hiciera recoger la queja De mi amor en silencio Yo iba a buscarte aquel día Llevaba un presentimiento Tu novio encontraba la forma De que yo no te diera Sabía que yo te quería Y tú no te la das cuenta Me dolían tus encantamientos Y él siempre te mentía Porque las piedras se atravesaron Porque callé No quería mirarte herida Quizás Yo no pude creer Que tuvieras Tenido que partir ¿Dónde está la razón? El secreto murió Con tu adiós No hubo tiempo de gritar Me atragando con mi confesión Tanto amor ¿Para qué? Si entregaste tu vida A un don Juan ¿Dónde estará el verdadero culpable De un destino tan cruel? Yo suplía tanto Al mirarte entregada Y él se reía de ti Yo no podía ni siquiera decirte Él te va a hacer morir Y ahora que vives en mi pensamiento No puedes comprender Yo no te olvido Te llevo siempre Vives conmigo Aquí en mi mente Vives conmigo Aquí en mi mente Mezclando 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 El DJ Más completo de Oriente DJ Francisco En alto voltaje Ay, qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido Qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido En una cuna hermosa Con varillas de oro Mis padres son tan pobres Que nadie te han tenido Los tuyos son tan ricos Y te han dado de todo Yo soy un hombre humilde De la casta provinciana Que lucho con pujanza Por la superación Nací en la cuna triste Que tú desde tu cumbre La miras con desprecio Y rechazas con fervor Diseñador gráfico Diseñador gráfico Y Frado Martínez Cuna, qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Cuna, qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Deja que mi dulce palabra Penetra tu alma Como esta canción Deja que en cada madrugada Llegue a tu ventana Hablar del amor No importa que diga la gente Que un hombre prudente Perdió la razón No temas que yo soy consciente Y si llego a veces Ya sabes quién soy No temas que yo soy consciente Y si llego a veces Ya sabes quién soy Deja que me muera llorando Que importa que yo sufra así A mí el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí A mí el llanto no me hace daño Como el que ahora me haces tú a mí Y quién no se pone a llorar Rolándole a una mujer Qué vida tengo que llevar Qué forma se está de perder Dios mío Me regaló Juan Charro y la Virgen Me regaló la Virgen del Carmen Me regaló Juan Charro y la Virgen Me regaló la Virgen del Carmen Y ahora la tengo en la risa La tierra donde yo nací Donde Juan yo conoció a Martín también Conoció a mamá Donde Juan yo conoció a Martín también Conoció a mamá Compadre San Luis Chuchini El futuro Música Música Padre Juan yo no fui a ese entierro Porque no quise verlo en tierra Porque así yo me hago la idea de que usted Está viajando lejos Que está con Dios allá en el cielo Sentado con el Padre a su diestra En cambio Aquí en el cementerio Compadre Me mata la tristeza Ay, así es que se enamora Un hombre como yo Recibiendo caricias Y sonrisas bonitas Me paso todo el tiempo Diciéndole cositas A una mujer bonita Que Dios me consiguió La misma que tantas vueltas me dio Y muchas veces me dejó plantado Hoy la tengo en la cosita Y de mi lado Y diciéndole así por todas partes No le digas a nadie que te cante Que para cantarte vivo yo No le digas a nadie que te cante Que para cantarte vivo yo Música 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 Y en las viejas polimenses Juntos Y Julio Chacón Y todos sus familiares Música DJ Francisco Música Música Doctor Manuel Páez Álvarez Mi nueva esperanza Música Música Esta es la historia que quiero Contarle a mis seguidores Música 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 Yo sé que tus familiares desean lo mejor pa' ti Pero lo que ellos no saben es que te mueres por mí Que Dios me quite la vida si no te quiero Y es muy difícil que los dos nos separemos Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos Pa' qué mentirte si tú sabes que no puedo Yo no sé dónde van a encontrar el hombre perfecto para ti Se van a tener que resignar porque no lo van a conseguir Por qué razón, por qué razón te quieren separar de mí Por qué razón, por qué razón si tú conmigo eres feliz Por qué razón, por qué razón, por qué razón, por qué mi amor Oh madre, cómo está, cómo le ha ido He llegado a su casa porque sé Que a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Me recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bautice Y ahora mi nado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi nado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Oh madre, mire cómo es la vida Ay, jado, que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Oye mujer bonita Ay, mírame de frente Que estoy enamorado Y no te has dado cuenta Porque siento que te quiero Y que te adoro Y mi vida ha cambiado Y no sé cómo Ay, ya todo lo siento De otro modo cambió mi pensar Que he presentido que ya es Desde el final de tantos tropezones Por amar sobre vientos que se vienen Y van a acabarte mi mal Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Para poder contarte mi amor De lo que me salvaste Para poder contarte mi amor De lo que me salvaste ¡Adiós!